Quiero que me cuenten alguna anécdota que hayan hecho el ridículo con una mina. Eso me gustaría escuchar. Sí, mirá. Yo te puedo decir que cuando estoy en pedo, agarro, ¿viste? Instagram. Veo un pelo largo y tiro para arriba y pongo un corazón. Contesto todas las historias. Al otro día, si no la vio, la borro. Si la vio, me contestó, sigo hablando. Si la vio y no me contestó, la borro también. Eso para arrancar a hablar. Haciendo el ridículo mal. Mal. Soy una mierda. Soy una mierda. Aparte, por ahí hablo. Arranco una conversación que quería tener el sábado de la noche, pero no el domingo. No la quería tener el domingo. Pero bueno, ya está. Y después, borracho, es ridículo. Yo no suelo hacer ridículo. Con féminas, con hombres siempre, hago el ridículo. Porque soy esto. Pero trato de cuidarme, ¿no? Con lo que vendría siendo el sexo opuesto. En Mar del Plata, no es como nunca ridículo. En la playa volviendo del Aster. Yo el último ridículo que me acuerdo fue hace tres años. Acá, Ravens. Sí. No, no, no. Tengo un par de ridículos ahí. Tengo uno picante, un ridículo picante. Y un ridículo... Con la misma persona encima fue. Mirá, te voy a contar el primero. ¡Oh, no! ¿Tú hubiese con la misma persona? No hay vuelta de eso, amigo. No hay retorno. Salimos a Ravens. Un boliche acá de Loma de Zamora. Con los pibes. Y un grupo de pibas. Creo que estaba... Bueno, no lo hubiera nombrado. Por la duda. No nombré nada, bol. Lo que vendría siendo tu ex. Joder. Salimos... Salimos al boliche y había una mina que yo le estaba mirando el culo desde que me senté... Desde que me senté a previar, que le estaba mirando el culo. ¡Para, para, para! ¿La conocías? No, para, para. El remate es tremendo. No, no, no. Jamás la vi, pibia. Voy a agarrar una birra para el remate. Jamás la vi, pibia. También la vi. Previa en mi casa. Previa en mi casa. ¿Eres que está morando lo mismo? Sí, sí, sí. Previa en tu casa. Bueno, agarramos el osito. Jamás, traigo una birra roja, por favor, que estoy medio seco. La había... La había visto el culo. Le fiché el culo. En la previa, le fiché el culo. Llegando al boliche, le fiché el culo en el boliche. Mirá, o sea, viste cuando estás llegado y decís, loco, eso tiene que ser mío. Eso es mío, voy para allá. Bueno, le fiché el culo todo el tiempo. Llega el boliche, como siempre, mi mod, mi mood, como dice la gente que es trivia, en el boliche es... Llegamos los pibes, juntamos dos o tres, cuatro moneditas a las que podamos. Sacamos un champán. Este codito, así como lo ves, para vos es un codo. Para mí es una polla barra. Tuqui en la barrita. Champán, lo que sea, pero no para hacerme escapa. No, no, porque te gusta. A mí también me gusta. Manteca. Sí, sí. Manteca. No somos pibes que... Manteca, manteca. No somos esos pibes que están en el medio, viste, que abren la ronda. Eh, eh, que me enterajé. No, 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 solo en la barra, tranquilo. Ahí, mirando, descansando, cualquier boludito que se puse. Tranquilo, mirando pibita. Pero, ¿qué pasa? Y hago... Dejamos un paréntesis. Y hago cero demostrativo. O sea, si le gusta la mina, nunca te va a decir, amigo, estoy enloquecido, quiero esta mina, me la quiero... No, 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 nada, nada. No te va a decir nada. Desde la nada, desaparece, por ahí se va con la mina. Nunca te va a decir, amigo, che, mirá, estoy ahí. Nunca. Nunca. ¿Qué fue lo que pasó esta noche? Por las dudas, para atajarme, por si pierdo. Si pierdo, que no se entre nadie que perdí. Bueno, quiero algo, no consigo. Bueno, toma la barra. Yo, pichando ahí lo que vendría siendo el pan dulce. Uy, y trajo igual. Tomando algo con los pibes. Veo que se va armando el quilombo, me pongo a bailar. Saco a bailar a la piba. Bailamos. La piba, para, para. La piba bailó bien. O sea, buena onda. O sea, la piba... La piba... Puso buena onda. Puso de lo suyo. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Había chispa, había chispa. Había. Había chispa. Tenía... Había cabezas. Linda o mo menos. Depende. En ese momento, para mí era hermosa. Hoy, para mí, es una muchacha zafable, pero tenía un buen culo. Ese día te volvió loco. Hoy no se la pongo. En ese momento la arruinaba. La arruinaba. Sí, sí, sí. Bueno, nos pusimos a bailar, tú, que acá para allá, sonrisita, que hablamos, no sé dónde sos. Le digo, vamos para allá, porque estaban todos los pibes, estábamos en una ronda. Le digo, che, vamos para el fondo a bailar ahí, sacamos unos tragos, no sé qué. No me contestaba. Me decía... Me decía como... Como no, viste, como... No sé. Yo en ese momento estaba fachero. Ahora soy una mierda. Pero en ese momento estaba fachero. Lo que engordaste, amigo, con escabeado. La cuarentena me cogió. Me cogió. La cuarentena y escabeado. Pero voy a volver a ser lo que era. Bueno. Bailamos ahí. Contigo que no me daba bola, listo. Dejamos bailar. Sigo con los pibes en la noche, escabeando. Otra vez, la saco a bailar. Bailábamos, viste, cuando ya se da vuelta y te tira apoyadita. Opa. Haciendo el miembro viril. Hubo un mimito para el maestro Splinter. Un mimito. O sea, lo que vendría siendo. El Splinter se metió entre dos globitos de cumpleaños. Manteca. 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 Con eso alcanzaba para la paja de Pueblo Inche. Hasta ahí lo había ganado. Hasta ahí lo había ganado. Y, viste, cuando estás en el medio de un montón de gente y decís, no puedes ir acá. Digo, che, vamos para allá. Vamos un toque a bailar allá. No, pasa que estoy con mis amigas. Listo, 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 listo. ¿Sabes qué? No pasa nada. Seguimos bailando, copados, pero listo. No intento más. Me voy a fracasar de vuelta. Ya está. Listo. Seguimos cabellando. Paso la noche. Salimos de boliche. Todos para su casa. Yo vuelvo caminando así. Vuelvo con la banda. Lamos 10, 12. Miro para atrás y hago hablando con esta pibia solo. Digo, epa. Epa. Cuando pasa eso, hay algo. Ahí ya me eché la bola. Salimos de boliche. Me agarraba, viste. Me agarraba la cintura. Digo, ¿qué haces? No me toqué. No me toqué porque ya me rechazaste dos veces. No me toqué. La esteriqueada no va. No va. No me gusta. Claro, la esteriqueada. Cuestión que yo vivía. Esto era en Lomas. Yo vivía en Temperley. Ella también vivía en Temperley. A 10 cuadras de mi casa. Y me dice... Yo estaba en auto. En ese momento tenía auto. No sé si tenía un... Sí, un Fox tenía. Un golcito. ¿El golcito era o el Fox? Bueno, indistinto. Un golcito o un Fox. Y cuestión que estábamos caminando y me dice... ¿Cómo te va vos? No le digo, yo tengo el auto acá. Me voy para el lado de Tempo. Me dice, ah, sí, yo también se voy allá. Digo, ah, bueno, está bien. El 278 te dejo ya en tu casa. Me dice, no, pero ¿para dónde vas? Y yo voy... Bueno, no importa. Y... Me dice, ah, estoy a 10 cuadras. Ahí nomás le digo. Me dice... Ah, está bien, buenísimo. Entonces el bondi que te tomás acá te dejas justo en la esquina de tu casa. Hijo de puta. Pero ahí me fui con los pies, me cagé risa, la dejé pagando. ¿Motivo? Me hizo la histeriquita. No me gusta. No me gusta. ¿Cómo termina la historia? Me gusta, me gusta. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina la historia? Atentos. Si querés me está en comercial. ¿Cómo viene? ¿Hubo manteca? Logitech. ¿Hubo? Hubo váter, hubo váter. Váter derretida. Me pongo de novio. ¿Con quién? ¿Con ella? ¿Me pongo de novio? ¡En la ex! ¡En la ex! Olvidate. Me pongo de novio. Mucho de novio. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Amor, salvaje! ¡Viajes! ¡Viajes por el país! ¡Vacaciones juntos! ¡Amor! Hasta que yo toque a la mierda. ¡Vacaciones! Esta. Pará, pará. Esto, esto está clara. Yo estuve de novio casi dos años en la piba. ¿Dos años antes de separarme? No, dos años no. ¿Sin comenzar a separarme? Este muchacho, yo me mudé solo a lo que vendría siendo la cueva. Este muchacho empezó a venir todos los días a mi casa, a traer minas todos los días a mi casa. Ya a mi novia le daba por la pelota. Yo le ocultaba las historias, pero no porque hacía algo, para que no me rompa los huevos. Porque ella llega a ver una historia, que hay dos minas en mi casa y dice, ¡Ay, pero qué así, carnal! ¡Con razón! Lo hice con razón. ¿Cuántas veces terminé separando? La terminé dejando. ¡Motivo este hijo de puta! ¿En serio fue el motivo ese? Y porque la terminé casi, tú ves, viste, cuando estás a punto de cagarla. No, no, pará, pará. Estás a punto de cagarla. No, no, yo... Entiendo, no, no, no. Hay detonantes, hay detonantes. Obviamente Leo puede haber sido detonante. Fue un proceso, fue un proceso. O sea, empezamos a salir. Yo también me había peleado hace poco. Él se muda solo. Vengo el primer fin de semana, se muda solo, pum. Y estábamos acá. Nosotros dos y por ahí había cuatro o cinco minas. Él no podía hacer nada. Él no podía hacer nada. No, pará, ¿sabés qué? ¿Cuándo me di cuenta que la tenía que dejar? Porque quería hacer algo. Porque yo no hacía nada, pero quería hacer un montón de cosas. Ahí me di cuenta. El detonante fue cuando nos fuimos allá a Cozo. ¿Lo cuento? Sí, contá. Astilla. Estábamos en un boliche, agarramos, yo obviamente estaba solo, y nos fuimos con una mina. Yo me voy con una mina, que estaba con una amiga. La mina vivía en un departamento en X lugar de zona sur. No voy a decir cuál. Van Fiel. Van Fiel, tira. O sea, me dio con una amiga, me dice, me voy, se fue. Lo llamo y digo, amigo, ¿dónde está? No, veníte, qué sé yo, él estaba de novio hasta ese momento. Digo, amigo, veníte, no, no, veníte. Bueno, cuestión de misión, me dice, ¿dónde está? En tal lugar, bueno, paso. Yo tengo el auto, lo levanto y vamos. ¿Dónde fuimos? El departamento de la piba. La piba, una amiga, dos hijos, y yo, y nosotros dos. Y ahí yo me fui con la piba y él se quedó ahí. Y no hizo nada. Quería hacer algo, sí, lo hizo, no. Ese fue el detonante. Ahí dijo, bueno, pará, pará, no la quiero cagar a mi novia. Va, que no sé si dijo eso, yo le estoy hablando por él. Pero que seguro que sí. No, o sea, yo, o sea, mi excusa fue, no la quiero cagar y sé que la voy a cagar. O sea, si no la cago hoy, la cago mañana. Pero a ella no le dije eso, le dije, mirá, no te amo más. Listo. Y voy a cagar. Que en realidad es mentira, porque yo me separé y la seguí amando dos, tres meses más. La verdad que la quería un montón. ¡Cola! Pero sabía que la iba a cagar y no quería cagar. Me gusta, me gusta, me gusta, honestidad, sinceridad, me gusta. Lo mejor cae, lo mejor cae, listo, solo. Fue lo mismo que me pasó a mí, tal cual, pero yo salí nueve años. ¿No estabas de novio, Momo? Yo tuve novio nueve años. Porque pará, pará, te cuento. El leíto de hace cuatro meses, obviamente, como dije, mirando al Dippy, a Juaco y al Momo. Ahí, Tuki. Me acuerdo que vos estabas de novio en ese momento. No, no, estaba con una flaca. ¡Ah! No, no, mi novia, mi novia, a lo que yo llamo novia hace dos años, de nada. Ah, bueno, está bien. No, 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 no. Mi novia, o sea, yo la... ¿Nueve años de novio? Nueve años. Pasa que yo la guardé mucho tiempo porque en esto que nosotros hacemos es como que hay mucha maldad. Me separé seis, siete veces de la mina, eh. Ojo, ojo. Me separé seis, siete veces. Ponele que yo no cuento a veces los tiempos que estuve separado. He estado separado seis meses de la mina, capaz. ¿Entendés? Y volvía siempre a mi ex, ¿viste? Y es como que, bueno, llega un momento donde vos decís tanto tiempo. Entonces yo, ¿qué hacía? Hacía la de, me peleo porque sé que la voy a cagar. Y después agarraba y hacía desastre. Cinco, seis meses. ¡Pum! ¿A vos volvías? Volvía, me portaba bien, me peleaba. ¡Pum! Quilombo. Tirando manteca, así. ¡Manteca! ¡Manteca! Las barras grandes esas de la Serenísima. Cuchillo al cielo raso. ¡Manteca! Manteca para todos lados. Entonces llegó un momento donde dije, no me olvido más. Volví de un evento en Córdoba en el que me enfermé la cabeza, literal. Y tuve la charla, no le dije no tengo más porque la realidad es que yo de la mina estaba enamorado. Y el concepto de amor que tengo yo, no es el concepto de amor que tiene la gente. Eso de que uno ama y tenés que sentir mariposa en el estómago, no. Eso se llama encantamiento, dura tres meses y al principio la pareja. Claro, es al principio, liate. El amor es otra cosa. El amor es lo que tenía mi abuela con mi abuelo que se levantaba, le ponían a media, lo mimaba, lo cuidaba y le bancaba que mi abuelo era un machirulo y era esto y lo otro y se amaban igual y que uno sin el otro no vivía. Eso es amor. Y vos le decías, andá y decirle a mi abuela, che, vos sentís mariposa en el estómago por tu abuelo. No, llevamos 50 años juntos, 60 años, no sé cuánto estuvieron. Entonces, eso es amor. O sea, el amor se construye con el tiempo, es otra cosa. Que eso hoy ya tampoco pasa mucho, boludo. O sea, la mayoría de las parejas, boludo, con los padres, qué sé yo, los padres de 50, algunos están separando. Ya creo que en un futuro no sé si iban a estar esas parejas como de ahora de 50 años, 60 años de casado, casarse a los 20, estar hasta los 80. Es una cuestión social es eso también. Yo igual diferencio el amor de la sensación, no me refiero a, yo me refiero al amor como sentimiento, como sensación. Claro. El amor como sentimiento, como sensación. Lo vas a ir construyendo y vos te das cuenta que amás a tu novia cuando la cuidás, cuando le das la libertad que merece, cuando maduraste y realmente querés madurar por la mina. Bueno, yo aprendí mucho lo que es el amor de grande, o sea, fui aprendiendo, porque uno no sabe amar tampoco. Uno aprende a amar con el tiempo. Yo cuando empecé era inexperto en el amor, o sea, no sabía amar. Entonces, bueno, qué sé yo, después aprendí muchísimo. Y me separé por la misma razón, pero me gustó mucho la honestidad de Iago. Ella me llama y me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré, porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender.